Vamos entonces, Jauja, qué dulzura, del que la vida fue nuestro sorsal jaujino Juan Bolívar Crespo, en la voz de Karen Rodríguez. La voz sensacional del Perú. Ahora cantamos. Jauja, qué dulzura, ricosito de mi baile, que yo quiero. Como dice, Jauja, qué dulzura, ricosito de mi baile, que yo quiero. Que dulzura, ricosito de mi baile, que yo quiero. Jauja, qué dulzura, ricosito de mi baile, que yo quiero. ¡Arriba! Jauja, qué dulzura, ricosito de mi baile, que yo quiero. El orgullo de mi baile, que es fortuna. Eres, por tus lenguas, el orgullo de mi baile, que es fortuna. Jauja, qué dulzura, ricosito de mi baile, que yo quiero. Jauja, qué dulzura, ricosito de mi baile, que yo quiero. Jauja, qué dulzura, ricosito de mi baile, que yo quiero. hoy ausente cauda hay pimientas ten de cuenta con ternura hoy ausente con tus noches de luna y el cantar de la pulisa con tus noches de luna y el cantar de una pulisa hermosa inspiración de nuestro querido Juan Bolívar Crist el inmortal de San Causino de la voz de vuestra vida y artista Karen Línea con Karen Línea recordaré que más mi querida y a mi linda paisana como la flor más querida que me invita Línea como dice cantamos recordaré a mi linda y a mi linda paisana como la flor más querida que me invita y me invita de arriba chica la música rica rica 엄마 y una buena cambio el ательно rico 10 pa rica rica Esta fue la primera canción que interpreté, Jauja, y por eso nos remonten esos años, ¿no? Así que mi Rosita, mi Luis Emis, disculparás. Vamos a invitar a los integrantes de nuestra bella tunatada, porque siempre está presente en cada escenario. Y también está presente Jonathan, ¿verdad? Preséntanos por favor a la delegación de tunateros, Jonathan. El día de hoy, acompañada, mi argentino en primera, por supuesto. Él ha venido desde donde Jonathan, presentanos a la gran discusión. Estamos con los personajes de la tunatada, el día de hoy, el argentino tucumano. Buenas noches a la vida que está en Jauja. El día de hoy, compartiendo esta bonita noche de tunatina, noche de curo, muchas gracias. Gracias al festival de Tunduray, Capaciani, el día de hoy, presento a todos ustedes, Karen. El regalo de Tunduray, el regalo de Tunduray, el regalo de Tunduray, el día de hoy, para cantar todo lo mejor de nuestro regalo de Tunduray musical. Vamos a invitar más, muchachos, los personajes, ahí. Presentamos a los personajes que nos acompañan en este hermoso escenario. Muchos ya lo conocerán, pero ¿quiénes vienen por primera vez de repente a Jauja? A ver, ¿quiénes son invitados? Que vienen desde muy lejos, tal vez. Huancayo. ¿Dónde? Huánuco, Cajamarca. Ahí está la genética, Cajamarca. El norte del Perú, bien por ellos. Vamos a presentar a Javata. Tenemos a nuestro lindo y espectacular Guaprisa. Guaprisa. Ahí está. O el viejito, ¿no? Como se le dice, por supuesto. Aquí está también nuestro príncipe, tujante. Chavetón dando la vuelta. Y aquí está el más viejito del grupo. Y a Recepino. Mira cómo posan. Él ya sabe todo el papel completísimo. Y aquí tenemos también a otro caballero elegantísimo, de su príncipe, tujante. Vamos entonces, Yanagá. Empezar a cantar las oranzadas del día de hoy. Lo que ustedes manden, porque también es parte de este show ustedes. Así que les cantamos. Como inicio, esta canción que ya es un éxito musical. ¿Dónde está Don Isidro? Don Isidro, ahí está. Don Isidro, levante la manito para quien lo puede reconocer. Sinfónica del Perú. El director del Gran Orquesta Sinfónica del Perú. Esta canción, letras de Karen Ríquez y música de Isidro Mucha. Amor y Cobán. Para ustedes, saludos. La excelencia musicale. Karen Ríquez. Feliz aniversario, causa 484 años de juzgocita en Periódica. Es una pena ir contigo. Alguien dices que estás al árbol. Alguien de esta escena. Estás viviendo, no te das cuenta. Estás buscando, no te despido. Alguien de esta escena. Y esa le sabe. Es una pena ir contigo. Alguien dices que estás al árbol. Alguien de esta escena. Alguien de esta escena. Estás viviendo, no te das cuenta. Alguien de esta escena. Alguien de esta escena. Alguien de esta escena. Alguien de esta escena. Por eso no juegues, no juegues con el amor. Aquí esta vida, aquí en este mundo, gana en Rodríguez, Coyica del Valle, y escucha. Es una bella y fin conmigo, hay quien dice que estás salvando, hay quien dice que te cae. Estás viviendo con ventas puertas, estas puestas no te va a decir. Y, oi, ay, tuio hace, ay, fíjate como dice. Soy mujer grande de soledad, tu hija que sacionó un pelo, no puede ser el amor. No se me desestimé Soy mi sueño, mi reina es a ver Tu intangulación, tu reza No puede entender tu amor No se me desestimé Ay, mira Pero recuerda Que todo lo malo que se hace en la vida A ti mismo se va Cierra Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡San Mateo! ¡Buschini! ¡Buschini! ¡San Mateo! ¡Regálame los aplausos! ¡El cariño para la Internacional Karen Ríquez! La voz que va cautivando a nivel nacional La voz que se viene ganando el cariño de todo el público ¡Caujinos! ¡Orgullosos de este caujino! ¡Estamos viendo muchas caritas conocidas después de muchos años! Y ahorita, la mamita Trini, se hace presente el día de hoy La familia Guaylinos, desde Estados Unidos Llegan justo para el aniversario de nuestra querida Tierra Jauja Para todos ellos con amor y cariño ¿Quién más? ¡Ataura! ¡Qué lindos recuerdos de una taura! ¿Quién más? Por acá, a ver ¡La linda gente de Canchaio! ¡Canchaio! Saludos para mis lindos amigos de Canchaio Ahí están todos los grandes amigos compartiendo ¿Habrán amigos de otros lugares? A ver, por acá, por acá ¡Cierro de Pasco! ¿Verdad? ¡Por supuesto! ¡Qué lindo! Tierra de machos y no de muchos Tierra de machos y no de muchos ¿Por qué? Por el río Tierra de machos y no de muchos Tierra de machos y no de muchos ¡Lindo lugar! Hermosos, hermosos de verdad Los invitamos a que vengan corazones más adelante Tenemos los objetivos ¿Dónde está Alicia Zárat? A ver, regala por favor a nombre de nuestros queridos amigos del Ministerio de Cultura El día de hoy Pero vénganse más adecantito Sí, a ellos Ahí están los que están los hermosos Los discos de la producción 2018 La última producción de Inglaterra Por supuesto Vamos entonces a bailar, a disfrutar Que hoy es nuestro día, amigos Mis paisanos hermosos Vamos a bailar y a descantar también la tomatada que les encanta ¿Verdad? ¡Claro que sí! ¡Vamos a continuar entonces! ¡Anda, bailas presente! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Con el espectáculo! ¡La excelencia artística! ¡Karen Ríquez! ¡En el escenario para Picauca! ¡Gracias por esos cariños amigos de verdad! ¿Qué les cantamos ahora? ¡Ustedes mandan, ah! ¡Triste destino! ¡Muy bien! Vamos entonces journalism Vamos entonces ¡Vamos entonces! Dicebamos Triste destino ¿Cómo dice? 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 Muchísimas gracias, hermanos, de Chambro de Misiones, Gustavo Ávila, para el doctor Miguel Gananza y la esposa de este año, Algoncito Montes, la consejera de la familia Cochina, con elegancia y estilo. Y si la hice, tú también sufrirás como yo, y si la hice, tú también sufrirás como yo, y si la hice, tú también sufrirás como yo, y si la hice, tú también sufrirás como yo, y si la hice, tú también sufrirás como yo, y si la hice, tú también sufrirás como yo, Gracias, amigo, por esas palmas hermosas. Gracias, por eso. Yoranda, ¿estás viendo a estos pequeñitos cómo ven a la tunantara? Desde muy pequeño. ¡Qué lindo! Hermosos, hermosos. No sé si lo pueden hacer entrar para que nos acompañen aquí también. Sería bonito, ¿verdad? Claro que sí. Marencita, ¿de qué manera tú decidas Cochina? Yo sabemos que somos familia, pertenecemos desde muy pequeña, cultivadas en nuestro folclor, nuestra tunantara, y hoy por hoy a nivel internacional. Por supuesto, yo quiero que ustedes vean lo que vamos a llevar en junio y en el mes de julio a Estados Unidos. ¿Me ayudas a ver? Por favor. Vamos a llevar. Lindo pueblo que vio nacer en la familia Morales, que es mi familia, la familia de Jauja. Esta hermosa bandera la vamos a llevar a nuestra gira de Estados Unidos en el mes de junio y julio, con amor y cariño para todos ustedes, amigos. A nivel internacional, nuestra querida tierra Jauja, ya en el corazón de nuestros hermanos que radican en Nueva York y en muchos estados y allá. Así que esa banderita va a recorrer muchos, muchos lugares con amor al nombre de Karen Ricos. Así que unas fuertes palmas por nuestra querida Jauja, amigos. Y feliz, feliz aniversario. Feliz 484 años de Fundación Española. Qué bonito. Nos piden, dime la verdad. Esta linda primicia, nos piden 18. Para aquellos que solamente saben mentir, ¿no? ¿Quién es? Sobre todo los hombres, pues, ¿quién más? No, no solo también los hombres, sino mucha gente. ¿Quién viene más, chicas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Ya ves? Los hombres. Toda la vida se queda mal. Por eso, por eso estamos solteras, ¿no? Por supuesto. Más vale sola que me han acompañado. ¿Sí o no? Dime la verdad de esta bonita primicia 2018. Otra éxito musical. Con Karen Ríquez. La excelencia musical. Y la gran orquesta de hoy, sinfónica del Perú, acompañando este odito, esta bonita noche de puro folclor, pura música. Ahí está tu público. Gracias, amigos preciosos. Eso es para ustedes con amor y cariño. Ahí está el cariño para dejar. Dime la verdad, amigos. Vamos, Mónica del Perú. Y la excelencia musical. Karen Ríquez. Mónica del Perú. 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 Chica, cantamos. Chica, cantamos. Chica, cantamos. Chica, cantamos. Chica, cantamos. aunque sea fruta pero díganlo escucha lo que se le da y escucha el corazón de muertos de laidad se ha perdido y arruzado de lo que es mi amor el corazón de muertos de laidad te digo que salió hoy te dije y como dice el corazón de muertos de laidad se ha perdido y arruzado de lo que es mi amor el corazón de muertos de laidad te digo que salió hoy te dije y arriba voy a 가� Hecha paso, hecho paso El Chapazo y Luis habt mi linda gente que stimulating andalizada vamos entonces llegamos a la parte final Ya nos tenemos que ir Hay muchos artistas que hoy están esperando Gracias por ese cariño Ya nos tenemos que ir amigos Porque todavía hay muchos Muchos más artistas Muy lindos que sé que les van a cantar Pero nos vamos a quedar, no se preocupen Nos vamos a quedar bailando, cantando Para compartir con toda la vida A ver, ¿qué me estás dando? Pero yo me he ido a Minsky, pues ¿Cómo es posible? ¿Dónde estarás el citar? ¿Qué pasó con el Minsky? Muy bien, con la buena ocasión Pues no importa, ¿no? Ya bajaremos Jalú, mis amigos lindos Por nuestra neta tierra de Jauja Venga hermosa, el acito de cielo Que siempre llevamos en el corazón Disculpe que te cuartemos Hacer tres zurras por nuestra ciudad Por nuestra Jauja Desde el fondo y dice ¡Ijí! 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 ¡Las Palmas! ¡Qué bonito! Que sentimos orgullosos de ser caujinos Cultivando nuestra música a nivel nacional Próximamente, Dios mediante Tenemos que hacer nuestro aniversario acá, ¿verdad? ¿A mí, en la plaza? ¿Sí? ¿La vemos? Dependrá de ustedes ¿Tienes las madridas, Karen? Sí, son tus palmis Y me están diciendo ¿Por qué no hago el aniversario de Jauja? Lo vamos a hacer Pero unas fuertes palmas antes Fuertes, fuertes Ahora sí Ahora sí Gracias Bien, amigo Gracias por ese cariño Con ese tema musical Nos vamos Muchísimas gracias Dependrá de ustedes ¿Qué le cantamos? Corazón valiente Por supuesto Para esos corazones valientes, ¿no? En la vida a veces sufrimos tanto por amor Pero luego de esos errores Se aprende Por no decirlo horrores Uno aprende Y nos convertimos en unos corazones valientes Y se que después de tanto llorar Así como se sufre Así también como se llora También se ríe en la vida Todo llega a su momento Sinfónica de Perú Y la excelencia musical de Karen Ríquez Dicen que tienes otro amor Dicen también que te vas a casar Solamente quiero que le digas Si te casas Porque la amas Corazón valiente Por todos maestros Jorge Cosreras Yo seguí por él Para tu promesa la misma Dicen que tienes otro amor Dicen también que te vas a caer Solamente quiero y la verdad Si te vas a caer Si te vas a caer Si te vas a caer Mi cariño Recuerda de mi cariño Hasta el fin de mi cariño Son la tienda Son la tienda yo he pedido Si te vas a caer Que nunca te olvides Que nunca te olvides Que nunca me he pedido Si te vas a caer mis corazones, valientes, arriba los laditos, ¿dónde están? Feliz aniversario, su bella tierra faúca, la tierra que nos dio la fe, y la misi, y la guadrilla remoso, ¡vamos! Y como se va a la alimentar, ¡ahora sí! Una vocecita de elegancia de la mujer solucionada. Así me canta la excelencia musical, ¡cálleme arriba! Dicen que tienes otro marido, dicen que llegues de paisa, paisa, Solamente la excelencia musical, ¡cálleme arriba! Dicen que estás por limpiarla, ¡dicen que estás por limpiarla! Solamente la mejor que nunca te olvides, ¡ay! Recuérdame, recuérdame tu cariño, esta es mi madre, En tu vida con la luz del Señor te pido, que nunca te olvides de mi amigo, y el cuerpo en tu cariño, es tu cariño de mi vida. Para los orígenes, espíritu, los cariños, y para mis corazones, a mi hermosa, a mi hermosa, a tu hermosa, de experiencia artística, ¡Joder, Rígues! Para mi hermosa tierra, ¡Joder, Rígues! ¡Feliz amigas de la tierra, para las bollitas de Cauca, y salud de la gente, a mi hermosa, en la escota, tú y sanasar, tú y sanasar, ¡Joder, García! ¡Joder, Rígues! ¡Joder, Rígues! ¡Joder, Rígues! ¡Joder, Rígues! ¡Son rateros, san rateros, rateros! ¡Muchas gracias! ¡Cauja! ¡Mis amigos lindos de Cauja! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Sinfónica de mis amigos! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!